¡Uy, chicos! ¡Perdón! ¡No me había acordado! ¿Cómo me voy a perder el unboxing de esta super muñeca? O digamos, muñecas. ¿Y vos, muñeco? ¡Bueno! ¡Pues no perdamos más tiempo y comencemos! Chicos, se me olvidó decirles algo por tanta emoción que tenían. ¡Miren! ¡Hoy es mi cumple! ¡Ocho años! ¡Miren! ¡Están hermosas! Pero bueno, ahora sí comencemos con el unboxing de esta muñeca. ¡Chicos, vamos a arrancar pues! ¡Esta es la manera tradicional! Chicos, se me queda una parte, pero ¿a quién no le pasa, no? ¡Miren! ¡Me encanta esto! ¡Punticos, triángulos y unos corazoncitos! ¡En fin! ¡Comencemos! ¡En fin! ¡Comencemos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos pues! ¡Vamos a abrirlo! ¡Por acá! ¡Chicos, miren esto! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Estos son los que vienen! ¡Miren! ¡Estos son los que vienen! ¡Esta es la... ¡No! ¡Miren, chicos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren, chicos! ¡Miren, chicos! ¡Así es su act! ¡Esta es la de la chiquitica! ¡Esta es la niña! ¡El niño! ¡Y la mascota! ¡Miren! 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 ¡Chicos! ¡Miren! ¡Se le da el brazo! ¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer! Bueno, pero antes de abrir lo más emocionante que es Zack, vamos a abrir lo otro. Chicos, vamos a comenzar desde el más pequeño hasta el más grande Chicos, vamos a comenzar desde el más pequeño hasta el más grande Vamos pues Vamos a comenzar con esta Miren chicos, esto es un mensaje secreto Dice, amigos y número uno Sigamos con la siguiente capa Miren, guau Vamos Miren chicos, esto ya es real Vamos a abrirlo Guau ¿Qué creen que sea esto? Vamos a averiguarlo Miren chicos, si es una gorrita Miren, si es un termito Claramente, creo que el color favorito de ellos es el rojo Y ahora esto Esto se siente extraño, vamos a ver quién es Chicos, miren Miren Aquí Cierro, bebé Bueno, ahora vamos a seguir con la mascota Miren, 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 son stickers Hay chicos, que se me olvidaba decir, que por aquí les dejo el video de Honeylicious Miren, 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 jugar y hielo Y ahora vamos a abrirle este dejo el video de hoy Y ahora vamos a abrirle este de aquí Y ya, y llegamos a la bolita, vamos a abrirlo A ver, ya casi chicos Eso, wow Esta viene con más cosas Miren, sí Creo que este viene con más bolitas Vamos a retirar esto Y esta vez vamos a empezar por el muñeco Miren, miren Mira, qué bonito El muñeco también tiene peinado Qué bonito, miren Tiene el mismo peinado Bueno Pues sigamos abriendo Miren Esto que puede ser Siento algo como por aquí ¿Qué es eso, chicos? ¡Es el collar! ¡No me lo puedo creer! Vamos a ver si le queda Miren ¡Qué bonito! Vamos a abrir ¡Son unos lentes! ¡Liden! Y solo queda una bolsita ¡Es una pala! Miren Ella tiene el mismo mensaje que su hermana Miren El segundo tapa es de Teterito Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Ya pude ¡Vamos! Ay, miren Ay, miren Ay, miren De una vez se cayó, miren Miren, vienen con mis patistas Pero ya se cayó una Entonces vamos a abrirla Que ya se cayó Bueno Chicos, no olviden Seguirnos en nuestras redes ¡No me lo puedo creer! ¡Sí es el traje! ¡Qué bonito! Vamos a dejarlo aquí Y vamos a seguir con esta de aquí Y vamos a seguir con esta de aquí Esto lo siente en forma como de un tetero Igual que de su hermana Solo que se está un poquito más grande Y está esta de aquí Vamos a abrir el dinero ¡Oh! ¡Pero miren! ¡Qué zapatos más bonitos! Bueno Vamos a abrir esta bonita Eso es para sostenerlo Vamos a abrir esto ¡Miren esta gorra! ¡Baddy! Su hermanita tiene una que dice ¡Bin! Vamos a dejarla por aquí Y acá ¿Dónde está la muñeca? Ajá Aquí Vamos a ver Miren ¡Uy! Miren chicos ¡Tal vez pelota! Pero Les dije Miren Todos tienen los ojos De color verde clarito Y el mismo peinado Son los que se obtienen Dos trencitas En la otra, 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 otra Navidad Me dieron la maleta de LOL Y ahora Me van a dar la maleta de LOL Pero La familia Chicos Miren Quedó Muy bonita Preciosa Y ahora Esta es la última LOL Para empezar a abrir A SWA A ver Le costan los pets La La mascota Se parece a Chérez Altar Y un signo de duda Chicos ¿No creen Que esa sería yo Pero blanca Y con los ojos De otro color? Chicos Como siempre Aquí se ve El miniquito Y ahora Solo nos falta Una capa Para empezar A abrir Aja Sí Y agua A ver Cuidado Esto Esto Está aquí abrientas Ay Miren Se ha llenado Explotado Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que nos salió Vamos a ver Vamos a ver Que nos salió Son los trenes De él Miren Que preciosidad Bueno Vamos ¿Será que va a ser Del mismo De todas Sus hermanas Se ha llenado Se ha llenado Voy a hacer De otra forma Guau Miren Miren Fue de otra forma Está increíble Ok Ya sabemos Que hay uno Por aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Sí es el traje! Ya Ok Esto lleva Dos vueltas Miren 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 Para que se caen Los muñecos Vamos a probar Si se para Con la Hermanita Y Lo que pensé Ok Primero Estas Ok No hay nada más Aseguran Es que no hay nada más Es un cullar Que bonito Si acaso Miren Miren Que bonito Bueno Vamos a Ay Miren Nos saltó Una sorpresa Nos saltó Una sorpresa Miren 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 Estas Gafas Guau Comprobado Es un niño Chicos En realidad Esta Colección La recomiendo Miren Pero Tanta emoción Si ya Vienes ¡Fa! Chicos Vamos a seguir Bueno Bueno Vamos a Anotar A Swag Mírenla Chicos Si ustedes No lo hicieran Pero miren O sea Tiene el cabellón Suavecito Como la guita Miren 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 Chicos Yo creo que estos son los pantalones Tenía razón Tenía razón Chicos Son los pantalones Eso Imagínense En la muñeca Bueno Luego la vestimos Porque nos quedan Unas cuantas cosas Ok Vamos a seguir Miren 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 Que bonito Chicos Acá 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 vienen los tenis. Miren, ya que está ya 6 entre 1 y 2. Acá vienen los tenis. Estoy segurísima que acá vienen los tenis, ¿saben? Chicos, les digo algo que no hemos notado, que todos los tenis que nos han salido son de color amarillo, ¿cierto? ¿Ven qué bonitos? Están hermosos. Ok. Vamos a terminar y le doy otras cosas. Por ejemplo, esto creo que se quede también. A ver, no lo digas de así. Sí, esto es lo que pensé. La mochila. Esto va a ver. Hermosa, 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 hermosa. ¿Ok? Aquí no sé qué venga. Aquí sí no sé. Pueden venir muchas cosas, pero... Oh, creo que sí. Creo que son las joyas de Swag, aretes y demás. Miren estas gafas. ¡Guau! O sea, es que está increíble esto a punto de la oficina. Primero que nada, le voy a poner el pantalón. Miren, estilo de moto. Chicos, miren, ya le estamos poniendo. Vamos, pues, miren, ya le pusimos esto y miren cómo se ve. Qué bonita es nuestra Swag. Miren, chicos. Ahora vamos con las botas, su bolso y completamos esta familia. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos muy pronto. Como siempre, no olviden darle a like, suscribirse y compartir este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Mua, mua, mua! ¡Nos veremos pronto! ¡Mua, mua! ¡Nos veremos pronto!